La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos y con Jesús mi intención del mes para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!